Tenía que decir que mi familia cambió mi nombre para salir de Nigeria. Sí, cambió mi nombre. Porque si no hubiera continuado con el mismo nombre aquí. Pero no quería... No quería que el nombre de mi padre se basara. Sí. Y yo tenía que salir con el nombre de otro, pero era mi pasaporte, pero era un nombre de otro. Solo para salir, porque mi vida estaba en peligro. La gente diciendo de todo. Tú estás sentado en un sitio, no sabes qué va a venir en un momento. Si viene quien te va a pegar. Hay de tiro. Hay tiros en todo sitio, pero allí se puede hacer a ti cualquier cosa. Para la gente que no entiende nuestra vida, para ellos creo que es el único fallo que tengo en la vida. Eso es lo que pienso yo. Eso es lo que pienso yo, porque si alguien en Nigeria, vale, o cualquier país de África, cualquier persona, si no soy un hombre con una mujer, no significa que no pueda vivir. Pero para ese tipo de gente, el único fallo que tú tienes en la vida, es eso. Pues ser gay es un delito.